Música 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 Y aunque me siento good callón Que quiero barrme las cameras Música 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 Y a una dama Lo que queda La raza de Galera Hola jovenito Cuando yo muera Quisiera que con mi cuerpo borraran el coste de un amor puro y que los amaban y así a después de muerto que el cielo de alma reclama el sal entre el mundo les dio. Los nombroso fue el caballo y las altas en palabra.